El día de Segovia Y ahora en breve pues veremos ya la página del anterior número porque ya estamos en la preparación del próximo. Saben que los sábados y los domingos tienen este periódico semanal en los kioscos con nuevas historias y desde luego con una oferta editorial muy amplia acompañado del magazine y acompañado de la revista 10 minutos y a un precio que es muy accesible, 2 euros. Vamos a ver en primer lugar como cada semana en este espacio del Día News la portada del último ejemplar con una foto destacada con varios donantes de sangre que son otro de los temas que es uno de los temas que luego analizaremos. Así es, la portada es siempre una portada que en este caso tiene un contenido muy humano y es el ejemplo, el espejo de la generosidad de los hombres y las mujeres con sus homónimos, con sus iguales. Nos importan ya saben todas las historias humanas, personales, también de vez en cuando tenemos pues varias páginas hablando de política. Este fin de semana se celebraba como bien saben ustedes el pasado domingo el Congreso Provincial del Partido Popular de Segovia y se proclamaba a la presidenta Paloma Sanz. En nuestras páginas hablábamos más enfocado a la persona que va a dirigir el partido a partir de ella. Así es, era un perfil humano pero el Congreso se celebró el domingo pasado en el Parador de Turismo. Pudimos ver a una presidenta que era investida con un 95% de los votos prácticamente de 322 delegados, de unos 330 y tantos. O sea que la participación fue masiva, una presidenta que abogaba por la integración de las diferentes corrientes, si es que existen, porque ahí todo el mundo votó, nada más que veamos ese índice. Y yo no sé si con las intervenciones que hubo, entre otros, del vicesecretario general del Partido Popular, Javier Arenas, ya le empezaron a meter presión a la nueva presidenta para que consiga la alcaldía de Segovia y quizá siendo ella candidata. Veremos a ver, quedan dos años, ¿no? Estamos justo en el Ecuador de la legislatura. Así es, así es. Vamos a escuchar los testimonios, las ideas, las propuestas de Paloma Sanz en ese discurso que tenía lugar el pasado domingo. ¿Qué voy a estar siempre abierta a la participación de cualquier afiliado y simpatizante? Pues bien, lo que nos toca ahora y lo que nos importa es Segovia y su provincia, nuestros vecinos, nuestros servicios, la calidad de vida, el bienestar, las infraestructuras y todo aquello que redunde en beneficio de todos los segovianos. Creo que el Partido Popular de Segovia debe trabajar en diferentes direcciones para mantener el nivel de cohesión y unidad que el trabajo de Francisco Vázquez nos ha dejado en herencia. Y por ello vamos a ahondar en distintas cuestiones. Vamos a reivindicar el trabajo desarrollado por el Partido Popular en esta provincia. Queremos fortalecer la figura del concejal y de alcaldes como verdaderos resortes de esta profesión. Queremos, tenemos y debemos dignificar la profesión política. Vamos a trabajar por la igualdad efectiva y la inclusión de jóvenes, jóvenes valores al proyecto del Partido Popular. Vamos a mejorar los resultados electorales cosechados, si cabe, y trabajar por la extensión del Partido Popular por toda la provincia. Palabras de Paloma Sán, presidenta del Partido Popular de Segovia y además daba a conocer el comité ejecutivo, el equipo que la va a acompañar en los próximos años. Se crea un nuevo cargo, coordinador general que va a ostentar José Mazarías, mantiene como secretario general también a Miguel Ángel de Vicente. Yo le pregunté a la presidenta, bueno, ¿esta va a ser una cohabitación un tanto extraña o va a chirrear el engranaje? Y ella respondió que no, que era perfectamente compatible tener dos cargos que son muy similares, una coordinación y una secretaría general. Aunque si lo miramos bien y al secretario general le seguimos ubicando a la diputación provincial y al coordinador le ubicamos en un futuro próximo en el ayuntamiento de Segovia, bueno, pues quizá esté cada uno colocado en un área. Me encajarán las piezas, eso es lo que también esperan hacer en el Partido Socialista, todavía no han celebrado su congreso, pero sí estuvo el secretario general de la agrupación provincial, Juan Luis Gordo, la pasada semana en enfoque de actualidad y además anunció la intención de no presentar candidatura en ese congreso del mes de octubre, quizá noviembre. Así es, lo publicábamos también en el día de Segovia, además dábamos ya algunos de los posibles nombres que se pueden plantear como futuros secretarios generales del PSOE de Segovia, que tiene ya la fecha de la celebración de su congreso, el 10 de octubre. Una semana antes, si hay primarias, se celebrarán esas primarias, aunque se aboga por una lista de consenso. Por el momento queda todo el verano por delante, pero podemos estar hablando de José Luis Aceves y de otras personas como la procuradora Ana Udíez, o el secretario de organización, Alberto Serna, en fin, hay 10 o 12 personas, como decía Juan Luis Gordo, que estarían ahí en esa lista de posibles candidatos. Todavía quedan tres meses, queda la celebración del congreso federal, queda la celebración del congreso autonómico y después a ver si, ese es el deseo de la mayoría, a ver si se pueden ir en agosto con el nombre o con el nombre, si no ya designado, ya muy perfilado para ese acuerdo de nuevo secretario provincial del PSOE. Lo que está claro es que la marcha de Juan Luis Gordo, que puede haber alegrado a algunos y entristecido a otros, lo que ha dejado reconocido por todos es un gran hueco, porque el trabajo que realizaba Juan Luis Gordo era un trabajo difícil y, bueno, se organizaba bastante bien con sus amigos y sus enemigos el Partido Socialista en Segovia. Serán los que tengan que dar continuidad a ese proyecto del Partido Socialista, que además a nivel nacional celebra este fin de semana el congreso federal con un nombre por encima de todos, el de Pedro Sánchez. Entonces, escuchamos a Juan Luis Gordo anunciar el porqué de no presentar candidatura y también su relación con Pedro Sánchez. Yo llevo al frente del Partido Socialista nueve años, dos mandatos largos y creo que es el momento de dar un paso atrás y creo que una etapa de nueve años es mucho tiempo. Yo empecé con Pedro. Empecé con Pedro, efectivamente, soy de los impulsores, hoy de aquel grupo de doce personas que nos reunimos en un restaurante de la Cava Baja en el Odiche. Y yo hablé mucho con Pedro en aquel momento. Yo entendía, y él entendía también, que el Partido Socialista necesitaba una renovación, un impulso, políticas, digamos que reformistas, y en ese sentido pues he venido colaborando con él. Yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? He pensado lo mismo y he mantenido una posición que entiendo que es en una izquierda realista, que tiene múltiples manifestaciones en políticas económicas, sociales, y bueno, pues después la deriva de los hechos en política siempre te lleva en determinados momentos a diferenciarse, lo cual creo que es muy bueno, porque si algo tiene el Partido Socialista es pluralismo. Vamos a hablarles, a continuación de otro tema municipal, y va a decir que recibimos un invitado, pero creo que algo más nos acompaña. Este yo creo que es el emblema de los últimos meses de la calle del Desengaño, que es un nombre muy romántico, pero que en realidad la llamamos en Segovia la avenida de la Constitución, o la antigua avenida de los tanques. Entonces, saben ustedes que se gastaron 600.000 euros, después 80.000 más, y después 50.000 más en seguir resolviendo problemas y averías que surgieron después de la obra. Con lo cual, nuestro homenaje a esta calle y a quien hizo la obra es este adoquín, que también en las páginas del Día de Segovia hablamos en su momento de las posibles obras que se podían llevar a cabo del levantamiento, en algún caso, del pavimento de adoquín y su sustitución por otro pavimento de asfalto. Unas obras, como han podido ver también en imagen, van a seguir a lo largo de las próximas semanas, quizá el próximo mes en esa avenida de la Constitución. Quienes vamos a seguir después de esta pausa somos nosotros aquí, en este programa del Día News. Nos quedan muchas historias por contarles también en este programa del Día News. Historias personales, como podían ver antes en la portada del último ejemplar dedicada a los donantes y a aquellos que contribuyen a hacer grande la hermandad de donantes de sangre de Segovia. La historia humana, sin duda, con muchas caras, muchas historias, donde muchos de los donantes nos contaban su propia experiencia en relación a la donación de sangre. 81.216 bolsas de sangre el año pasado. Y Segovia es una provincia, es un capital y la provincia extraordinariamente generosa, porque en relación a las nueve provincias de Castilla y León, se sitúa en el tercer lugar. Era uno de los temas que podían disfrutar en el Día de Segovia. El pasado fin de semana, como también se hablaba del Centro Nacional de Educación Ambiental de Balsahín, que el 11 de julio de 2017 va a cumplir 30 años. Así es, cumple 30 años, contaba toda su trayectoria el actual director y también contaba los retos que tiene, que son dos y que nos van a sonar en este momento, sobre todo el primero, por el calor que estamos atravesando, que estamos padeciendo estos días. Se van a centrar en el estudio y en la divulgación del cambio climático y también de lo que están sufriendo, del deterioro medioambiental que están sufriendo los mares. Eran dos de los retos de Javier Pandoja, director del Centro Nacional de Educación Ambiental. Me escuchamos a continuación. Yo mencionaría uno muy importante, y es que el CENEAM ha estado en el culmen en estos 30 años como uno de los centros principales a nivel nacional de la educación ambiental. Empezó cuando el tema de la educación ambiental era muy poco conocido. Por aquí han pasado multitud de formadores ambientales, educadores ambientales, que luego lo que han hecho en estos 30 años es trabajar en organizaciones no gubernamentales, administraciones, instituciones, y han ido divulgando en otros puntos de España la necesidad de educar a la sociedad sobre la importancia que tiene el medioambiente, la conservación y el uso sostenible de los recursos. El principal hito yo mencionaría es que ha sido como el dispersor de la educación ambiental a nivel nacional, que luego ahora mismo se puede ver que la población está mucho mejor concienciada y educada que hace 30 años. El 11 de julio, que es el día exacto hace 30 años que se abrieron las puertas del centro, lo que pretendemos es lo que ha hecho hasta ahora el CENEAM, que es abrirnos a la sociedad una vez más, hacer una jornada de puertas abiertas donde mostremos a toda persona que quiera pasarse por aquí lo que hacemos, a qué nos dedicamos, que vean nuestras instalaciones, vamos a hacer una serie de talleres y de cuentacuentos para los chavales más pequeños, unos paseos con nuestras rutas interpretativas para los chavales un poquito más mayores, y luego talleres de educación ambiental tanto fuera como dentro de este centro. Y por último, no queríamos dejar de poner especial énfasis humano en todas las personas que tanto han trabajado aquí en estos 30 años como han tenido especial vinculación con este centro. Entonces les queremos invitar, decir que vengan aquí con nosotros a recordar viejos tiempos, anécdotas, que vean a los compañeros que se han mantenido en estos 30 años aquí trabajando y pasar un día agradable, divertido y que se vea lógicamente lo que hace este centro. También se ha hablado de poesía en el último número del Día de Segovia porque precisamente la pasada semana conocíamos el fallo del jurado del premio de poesía Jaime Gil de Viedma. Así es, Antonio Praena, un catedrático de teología, un padre dominico, era quien se alzaba con este premio convocado por la Diputación Provincial y con un jurado de escritores, incluido también el académico Luis María Anson, y que él mismo, Antonio Praena, reconocía en las páginas del día que era una obra dura, que le había dado cierta prevención el presentarla porque pensaba que incluso por esa dureza, por esa denuncia de la falta de valores, por esa poesía quizá enclavada en la poesía social, el jurado la iba a rechazar. Sin embargo, fue lo que más llamó la atención del jurado, la denuncia de la falta de valores en una sociedad, tema económico, temas de drogas, temas de sexo, que aborda en su poemario ganador del premio, y ya tuvimos la oportunidad de charlar con él, lo recogíamos en las páginas del día, y ya también tendremos la oportunidad de verle cuando recoja el premio. En la cesis será para el mexicano Humberto Saldaña, ya hablaremos de ello en las próximas semanas, el próximo otoño, cuando se entreguen esos galardones. Vamos a entregar los galardones particulares semanales que hacemos cada semana, aquí en el Día News, y hablamos de los semáforos, de las puntuaciones que hemos querido dar a lo largo de esta semana, y por ejemplo, pues vemos a los dos hermanos, que han sido galardonados por la Federación Empresarial Segoiana, tendremos un nuevo emprendedor que va a abrir un restaurante en la granja, también tenemos... Alguien Herrero, que pregonará las fiestas, sin éxito más del deporte segovia. Al director del FOLC Segovia, que se incorpora este año a la dirección, tenemos al alcalde de Cádiz, que, bueno, ha dado una medalla a una virgen, pero diciendo que era una especie de medalla laica, no sé, una cosa un tanto extraña, y por último, pues tenemos a uno de los testaferros del expresidente de la Comunidad de Madrid en Latinoamérica, que le descubrió la policía colombiana por unos 250.000 euros. No nos queda más tiempo, Aurelio. Muchas gracias, una semana más. Pues nada, a dejarles a ustedes muy buenas noches, y que no se olviden que el sábado o el domingo, cualquiera de los dos días, el Día de Segovia estarán los kioscos con una extraordinaria oferta editorial y oferta informativa. Muy buenas noches. Ya saben, quedó un día una buena historia y estará el Día de Segovia para contarla, y ustedes, para disfrutarla. Buenas noches.